Cada noche pienso en ti mi amor, de todas las cosas que nos pasaron Y recuerdo la primera vez que de chance tú y yo nos encontramos Ahora ya no más te quiero ver y darte muchos besos en tus labios Quiero darte todo mi amor y estar contigo siempre en tus brazos Ya no sé qué puedo hacer, tú me has quitado todo mi cariño Es que yo te quiero mucho a ti y quiero que nunca me dejes solo No sé qué puedo hacer, tú me has quitado todo mi cariño Es que yo te quiero mucho a ti y quiero que nunca me dejes solo No sé qué puedo hacer, tú me has quitado todo mi cariño No sé qué puedo hacer, tú me has quitado todo mi cariño